Pues Lidia, buenas tardes y gracias por venir a ISDI. Pues hola, buenas tardes. La verdad es que estoy muy agradecida de poder estar aquí. Nosotros, gracias a ti. Lidia, cuéntanos, ¿qué haces en Capgemini? ¿Cuál es tu rol? Bueno, pues pertenezco a la Dirección Estratégica de Customer Experience y la verdad es que tengo la suerte de estar liderando en la actualidad el Centro de Excelencia de Salesforce para Capgemini en España. Pues te invitamos esta tarde porque estamos trayendo expertos, sobre todo para ayudarnos a entender más y a entender mejor qué está pasando con la tecnología. ¿Por qué de repente es como, ves que vino la era digital, la transformación digital de las empresas y ahora de repente la tecnología como que irrumpe dentro de este nuevo cambio y de estos cambios que estamos teniendo? Pues la verdad es que cuando venía hacia aquí, hacia ISDI, estaba pensando en un poco cómo había cambiado todo y lo que nos hemos venido a encontrar también en este año. Estaba pensando en ciencia, en tecnología, en sostenibilidad y bueno, cómo la ciencia está llegando pues al éxito, muy de la ayuda de la tecnología y cómo estamos pudiendo explicar y controlar y creer cómo se está transformando el mundo a través de la tecnología. Por eso creo que hoy está en boca de todos y de hecho en concreto tocando y afectando la parte más principal, más inherente a las empresas que es hacer negocio. O sea, la tecnología, yo creo además, ¿no, Lidia? Que está en boca de todos, como decías, porque afecta al negocio, ¿no? Que estáis viendo esto, ¿no? Al final la tecnología es una palanca, la tecnología es una palanca que va a ayudar a acelerar los procesos de transformación de negocio de nuestros clientes. Y sí, claro, nos estamos dando cuenta de que nuestros clientes quieren acelerar ese time to market, ¿no? De resultados, de nuevas ideas, de nuevas necesidades, de problemática que tengan alrededor de su negocio y están utilizando a la tecnología como una palanca clara para poder transformar su negocio. Y de hecho, dentro de este capítulo tecnológico, de repente surge Salesforce, que parece que está ayudando, que está eficientando, ¿no? Y de hecho que Capgemini estáis apalancándoos mucho en Salesforce para mejorar servicio a clientes, abrir nuevos servicios a vuestros clientes, ¿no? Bueno, Salesforce ha demostrado con creces que es una tecnología clara, flexible, para poder ayudar a los clientes en su proceso de transformación. Es por ello que vemos necesario formar a los equipos de trabajo para poder ayudar a nuestros clientes utilizando la plataforma Salesforce en todas las necesidades que surjan alrededor de la mejora de su negocio. Y de hecho, nuestra relación empezó ya hace unos meses justo por este tema, ¿no? Cómo ISDI hace ya 12 años reinventa, ¿no? De alguna forma, la formación y el cómo mejorar el talento en esta era digital. Luego surge nuestra alianza con Salesforce hace ya dos años para formar específicamente a profesionales dentro del mundo del MarTech, ¿no? Las tecnologías de marketing y Salesforce y ahí es donde nos invitáis a empezar a formar a vuestros equipos también para seguir esta velocidad, ¿no? Sí, a ver, nos damos cuenta y es algo que también, bueno, pues quería contarte, ¿no? Nosotros en CatGemini tenemos siete valores en los cuales, bueno, pues nos regimos, siete principios básicos. Uno de los cuales creo que es uno de los más interesantes, mejor dicho, es toda la confiabilidad, ¿no? El empoderamiento de las personas, de los equipos de trabajo. Nos damos cuenta que es necesario formar, tener planes de innovación apegados al mundo de la formación y qué mejor que con organizaciones como ISDI para poder ayudarnos en acelerar este tiempo de formación, estos planes formativos en nuestros equipos, ayudando de esta manera a acelerar todo este proceso y que pueda ayudar también, pues, a nuestros clientes, ¿no? Esa rapidez que, como has dicho, en un principio está imperando. Sí, y también un tema que vemos en ISDI y que también te quería preguntar, ¿no? Vuestra visión desde CatGemini es que hemos pasado de una era de la desconfianza yo creo que a una era de la inevitabilidad, ¿no? O sea, estáis viendo esto mismo que vemos en ISDI, ¿no? El cómo los clientes ya es inevitable que se transformen, es inevitable que usen la tecnología y es inevitable que pasen por esta parte formativa para estar preparados, ¿no? También notáis eso desde CatGemini a la hora de ayudar a vuestros clientes. Sí, claro. Entonces, como lo vemos, vemos necesario, pues, dotar, pues, de forma anual, ¿no? Los presupuestos necesarios para todo este mundo de la innovación y de la formación. Nosotros, ¿cómo estamos organizados? De tal manera que podamos ampliar todo este mundo y llevarlo a nuestros clientes. Tenemos diferentes centros de excelencia en el ámbito de Salesforce, en Europa uno en concreto, con más casi llegamos a las 4.000 personas. Nos ayudamos en planes formativos creados, pues, desde el principio de año y en función también de las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, este año hemos estado organizando con vosotros, ante las necesidades que hemos tenido en el mundo del commerce, pues, toda una serie de programas formativos para nuestros equipos de trabajo para que puedan ayudar a nuestros clientes a acelerar esas peticiones que estamos teniendo para poder mejorar todos sus canales online. Entonces, bueno, vemos un mundo donde la innovación es necesaria, donde la formación impera dentro de los equipos de trabajo y donde la continuidad hacia lo que es la experiencia o la mejora, perdón, de la excelencia y del expertise de los equipos de trabajo es algo que nuestros clientes nos requieren. Y, inevitablemente, y más en la época que estamos, hay que hablar de COVID, y también ha acelerado todo mucho, ha puesto el espejo delante de muchos, ante esta inevitabilidad, ¿no?, que te preguntaba antes, y, sobre todo, intuyo, porque en NISDI nos ha pasado algo desde hace dos, tres años, y es el tema de la expansión. Queremos expandir este modelo formativo, este modelo de ecosistema, digamos, de transformación en esta nueva era digital a otros países, a otras zonas del mundo. ¿Cómo está España en Capgemini? ¿Cuánto se ha afectado en positivo este tema de expansión de conocimiento interno, comunicación entre países, con todo el tema COVID? Nosotros somos una compañía que llevamos muchos años ya globalizados. Entonces, a ver, afectarte siempre te afecta, porque, evidentemente, dejamos, no de comunicarnos, pero sí de hacerlo de una determinada manera. En el ADN de Capgemini está la colaboración a través de diferentes canales, que no es solamente el presencial, el utilizar diferentes canales también formativos, como los que tiene a disposición Salesforce y ISDI, pues para nosotros ha sido algo crucial. Hemos aprovechado, o sea, válgame la expresión, este periodo también de confinamiento para poder acelerar la formación a través de estas plataformas digitales que tanto ISDI como Salesforce pone a nuestra disposición para que los equipos de trabajo hayan podido acelerar su proceso formativo en los primeros cursos de este año 2020 que nos ha venido de esta manera. Pues todo esto lleva, además, a un tema muy de oportunidades. Se puede ver lo digital desde la parte más negativa de la transformación, del cambio, pero la realidad es que Salesforce, y es un buen ejemplo, genera muchísimas nuevas oportunidades, muchísimas nuevas ocupaciones, tareas, roles, skills. Estáis viendo también desde Capgemini, como a los clientes les hace falta nuevos perfiles, como incluso el propio Capgemini, con la formación que hacemos con vosotros, dotamos de skills a nuevos perfiles. Entonces, ¿es cierta todo este mundo de nuevos empleos y nuevas oportunidades, no? Sí, totalmente. O sea, nuestros clientes ya han elegido Salesforce. No es algo que muchas veces nos preguntan, nos dicen, oye, ¿por qué? No, bueno, es que el cliente ya lo ha elegido. Lo he elegido porque es una plataforma clara que le va a ayudar en su time to market a la hora de implementar las soluciones necesarias para la transformación de una forma ágil de su negocio. Por lo tanto, sí que lo estamos viendo. Lo que vemos cada día más, que esto es importante también, es que nuestros clientes ya nos demandan perfiles muy específicos, muy expertos, ¿vale? Esta experiencia o este expertise, bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es un traje a medida del profesional. Ya no sirve única y exclusivamente con conocer las funcionalidades básicas de la plataforma, sino con alinear a los perfiles profesionales a cada una de las demandas tecnológicas que tengan nuestros clientes. Y, bueno, pues esto no lo está posibilitando tanto las plataformas que pone a disposición Salesforce como ISDI para poder generar ese expertise dentro de nuestros profesionales. Y, de hecho, por todavía hacer más positivo este mundo, más digital, más tecnológico, un poco se rompe esta barrera de edad, obviamente de género, al respecto de estas oportunidades, ¿no? Porque parecería que los jóvenes y las jóvenes tienen más posibilidades de ocupar estas nuevas plazas, pero ahora está todo este mundo del re-skilling, ¿no? Y es, da igual lo que hayas hecho, entre comillas, en tus últimos 15 años, que puedes reinventarte casi cada 5 o 10 años por la velocidad a la que va todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que desde Cat Gemini, sobre todo durante este año, estamos utilizando, pues, mucho todo lo que es la generación de re-skilling dentro de nuestros equipos de trabajo y, de hecho, uno de los pilotos principales que comenzamos para re-skilling de nuestros equipos de trabajo en centros de desarrollo que tenemos distribuidos en la geografía es con Salesforce, por las posibilidades que nos da la plataforma. Ok. Pues, Lidia, muchísimas gracias por este ratito y seguiremos en contacto. Muchas gracias, AISDIC. Gracias por el ratito. Gracias a ti.